Y el misterio de tenerte y de quererte morirá Y el misterio de tenerte y de quererte morirá Y el misterio de tenerte y de quererte morirá Y el misterio de tenerte y de quererte morirá Y el misterio de tenerte y de quererte morirá Y el misterio de tenerte y de quererte morirá Y el misterio de tenerte y de quererte morirá Y el misterio de tenerte y de quererte morirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!